El Ministerio de Obras Públicas 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 Estos montos que van a ser redireccionados al Ministerio de Salud Corresponden a la entidad binacional Itaipú por un lado Y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por el otro lado Ahora con respecto al tema de la entidad binacional Yacinetá también dijo que van a ver un redireccionamiento de fondos Pero van a aguardar que Nicanor Duarte Fruto se recupere Porque él está internado por un cuadro de coronavirus Exacto